¿Cuál es el contenido de mi intervención? El contenido de mi intervención sobre 21 obras, que es el que están viendo ahí ahora, me ha hecho pensar que la mejor manera de compartir con vosotros este momento era ofrecer mis reflexiones no tanto al amparo, sino realmente, bueno, haciendo ver cuánto la aparición de un nuevo libro es algo que siempre impone y que explica cuánto se ha llegado a abusar, al decir y al asociar la aparición de un libro con lo que es el nacimiento de un hijo. Hay un sentimiento de paternidad con un libro que convierte este momento en algo importante. Y este es un proyecto que a mí me gustaría que sirviera para mostrar cuánto esa noción, si se quiere vaga y un tanto imprecisa de tipo, ha podido animar el trabajo en cuanto a proyecto en un edificio como este. Yo en este proyecto me ocupé de una cosa curiosa. Curiosa, realmente hay muchas manzanas de ciudad que a veces, digamos, son capaces de dar un perímetro regular y continuo a la misma. En otros casos no, o sea, la verdad es que la manzana decimonónica y manzanas anteriores lo que han hecho a través de las ordenanzas es reglamentar el modo en que parcelas independientes van, digamos, siendo capaces de ponerse unas juntas a otras y al final definir una pieza con valor urbano. Pero a veces se ha intentado el dar unidad a toda la fachada y aunque se ha intentado dar unidad, este es el caso, uno de los casos extremos, el caso de la Casa de las Flores de Zuazo. Si ustedes vienen a ver lo que es la Casa de las Flores, al final es cierto que se lee como una hermosísima arquitectura exterior continua, pero uno sería capaz de dividir o de partir la manzana en solares independientes y son casas agrupadas de cuatro en cuatro, con un esquema tipológico clásico en H, las que al final recomponen la unidad de la manzana. En el caso de San Sebastián, casi como un ejercicio académico, esta media manzana que se nos ofrecía daba lugar a explorar si era posible el convertir y el dar continuidad y regularidad a la manzana por fuera de un modo que también tuviera ese mismo sentido unitario en la estructura de la planta. Este es un proyecto que no se puede ver sin prestar atención a esta planta, porque es algo que se consigue de una manera curiosa, curiosa, bueno, de una manera curiosa porque en realidad la alternancia de escaleras y ascensores de servicio y de acceso a las viviendas permite que en realidad ninguna de estas casas pueda cortarse y pueda definirse como si fuera una casa capaz de aguantarse por sí sola. Esta casa, esta manzana, se continuaría manteniendo esa estructura continua. El resolver este problema tipológico de la manzana con continuidad formal por fuera, pero también con una estructura continua, es lo que está en este proyecto y lo que naturalmente me permite decir que la preocupación en un proyecto como este era de cómo la noción de tipo puede estar presente en el desarrollo del proyecto. Luego por fuera, naturalmente el proyecto tiene que ver con toda esta cuestión de las preexistencias ambientales, de procurar que la casa encajase en lo que es el ambiente urbano de una ciudad como San Sebastián sin sobresalto alguno, pero era lo que verdaderamente da sentido a que comience este libro diciendo cuánto esa reflexión sobre el concepto de tipo era capaz de inspirar el trabajo de un arquitecto, lo que me importa. Claro, el siguiente proyecto, el proyecto de Bank Inter, puede verse casi exactamente como lo contrario, porque aquí, digamos que de lo que se trata es de reconocer cómo la arquitectura puede inspirarse en una geometría que emerge de lo contingente. El proyecto de Bank Inter está todo lleno de singularidades, singularidad en el sentido de aceptar la presencia del palacete delante, singularidad a la hora de reconocer que el edificio tiene que respetar las ventanas de las ventanas de la medianería, singularidad a la hora de buscar que desde un punto fijo de acceso los dos edificios compartan un suelo que los convierte o que subraya el valor en cuanto a objetos de cada uno, pero que desde este punto la condición de acceso frontal da pie a esta oblicuidad, que está presente en todo el trazado y en toda la estructura espacial del edificio, como lo está presente también el paso al baraje en la fuerza que tiene desde el pabellón que da origen a la rampa y que daba lugar a una sala de operaciones. El edificio, por otro lado, permitía otro tipo de cosas, permitía, en este caso, tenía un cierto valor polémico frente a lo que en aquellos momentos se hacía tanto que era el brutalismo. Si uno acude a los años 70, a lo que realmente atendían los arquitectos, este edificio se presenta con un valor casi decidido antagonismo, en el sentido de ser preciso, de aceptar la delicadeza de los detalles. Por otro lado, es un edificio en el que empiezan a estar presentes, que se yo, algunos elementos muy típicos de la arquitectura de aquellos años, de rescate de los elementos, las ventanas tienen algo de referencia rossiana, tiene también esta voluntad de incorporar la obra de arte, sea con los relieves de Paco López, sea con Palazuelo, y tiene desde luego esta voluntad también de, frente a una situación urbanística en la que las casas de la Castellana desaparecían para convertirse en los edificios que estamos viendo atrás, los que estamos viendo ahí en la esquina, en aquella esquina, a aceptar esa convivencia, en ese esfuerzo, como decía antes, por reconocer lo contingente. En cierto modo, si San Sebastián, digamos, habla del valor todavía, del concepto de tipo, Bank Inter, digamos, que deja ya sobre el tapete el valor de lo singular y de lo contingente. El siguiente proyecto es el Ayuntamiento de Logroño, y en él lo que me interesa señalar es cómo, en años en que la ciudad como arquitectura se convertía en auténtico paradigma, para entender lo que significaba para nosotros la disciplina, cómo, entendiendo la ciudad como arquitectura, los edificios podían pensarse como si fueran piezas enteras de la ciudad. En el caso de Logroño, esa pieza entera de la ciudad se convierte en esa plaza mayor girada, una plaza mayor girada que, efectivamente, reconociendo ya la experiencia de Bank Inter, es capaz de dar más importancia al edificio de Artes y Oficios, o ser capaz de señalar más claramente lo que es la dirección del centro de la ciudad con esta situación desequilibrada, o de dar paso, digamos, al bulevar que lleva al río. El proyecto tiene mucho, también tiene la densidad de un momento en el que hacer convivir a un tiempo el valor del espacio público externo y de dar un valor casi, vamos, un valor en el que no hubiera distinción entre interior y exterior tan clara. En los patios interiores aparece en el modo en el que se organiza el edificio. Por otro lado, es un edificio que es curioso porque en tanto una de las alas del edificio cabe entenderla como sólida, la otra es el vacío el que cuenta y esas dos piezas digamos que reconocen en la debilidad del encuentro el punto más importante del edificio que seguramente es este acceso, este acceso que no se entretiene ni en señalar jerarquías sino al revés en hacer el edificio extraordinariamente permeable. El edificio casi debía o querría que se entendiesen como si realmente las gentes se moviesen con la misma libertad con la que se mueven en la ciudad y eso es lo que hay ahí y esa ciudad que es capaz de ofrecer los espacios públicos interiores con esa misma apertura y con ese mismo sentido. Claro, poco después de Logroño vino Mérida y en Mérida bueno, la consideración es quizás una de las consideraciones o la consideración que a lo mejor debiera servir para resumir pensando en cuál iba a ser la conclusión de lo que dijese a lo mejor no es tan mal que lo adelante pero en todas estas obras al final a mí me gustaría que se entendiese como casi siempre construimos sobre lo construido construimos sobre lo construido lo construimos haciendo tal o teniendo que aludir tanto a quienes son nuestros compañeros que al final la arquitectura hay que verla como incrustada o hay que verla como tomando parte de un continuo en este caso ese continuo no es solo el continuo físico de el continuo físico de la ciudad existente en este caso hay ese deseo de rescatar una historia perdida claro cuando yo llegué por primera vez a Mérida en el año 80 Mérida era todavía una ciudad un pueblo mucho más digamos absorbido por una condición rural que hacía casi imposible el pensar en un pasado romano espléndido el edificio entonces bueno realmente si algún acierto tiene Mérida es el de no considerar las ruinas como algo objeto de contemplación como algo que realmente solo está ahí para digamos que disfrutemos como si se tratase de una clase de historia o como si el edificio fuese un estuche que guarda también las ruinas aquí el edificio se mezcla íntimamente con el edificio existente algo que ya pasaba también en las en la ciudad romana las ruinas que están dibujadas ahí no son solo de un determinado momento de la historia de la ciudad son de tantos sin embargo establecer la proximidad desde la simpatía constructiva sin miedo al no sé casi la alusión directa al manejo de los materiales de la romanidad va acompañada por otra parte por unos sistemas compositivos que si tienen que ver ya con conceptos formales aprendidos de de las vanguardias o de la contemporaneidad de mediados del siglo XX como puede ser la frontalidad o como puede ser todo esto como digo también digamos recogido por por una voluntad de dar al edificio esa condición matérica en la definición de los espacios que hiciese difícil también el separar figura construida y forma de los propios materiales por ejemplo esto es esto curioso pero estas ruinas que estamos viendo aquí proceden ya de haber intervenido añadiendo una nueva capa de estuco sobre una sobre una casa romana del siglo III esto es del siglo IV donde todas estas figuras geométricas más abstractas pertenecen a ese bajo imperio que va a haber pronto ya la disolución de las formas clásicas conocidas en cierto modo extender esta consideración acerca acerca de lo construido es lo que aparece en este proyecto de Sevilla aquí el texto introduce una reflexión acerca de si tiene o no tiene sentido hablar de carácter hablar de carácter incluso para las ciudades o sea hay un momento que esa singularidad geométrica y esa presencia de lo contingente que aparecía en Bank Inter cabe decir si eso mismo de esa singularidad no está también en la propia digamos atmósfera o el propio aire que se respira en una ciudad en una ciudad como Sevilla a mi me parecía percibirlo y notarlo el edificio iba a estar ahí junto al río delante de la torre del oro y esas imágenes aluden a cuanto a mi me parecía que la arquitectura doméstica sevillana estaba tan caracterizada por insistir en el concepto que da sentido al epígrafe con que se pone este capítulo está caracterizada por esa escala menuda esa escala menuda que a mi me interesaba recaptar y esa en esos momentos de los años 80 en que seguramente aprendido o extrapolado lo que era el pensamiento de Rossi iba a pensar en la idea de arquitectura y ciudad esos esquemas muestran un poco cuanto la muralla islámica de Sevilla conectada con la torre del oro se pierde y cuanto en el siglo XIX principios del XX esas manzanas se entienden como el soporte de nuevas alineaciones y de nuevas avenidas como esa que estaba proyectada allá y ese es el solar que yo recibo y este intento digamos de recuperar y de dar todo de hacer que el edificio digamos rescate rescate en términos urbanísticos la pieza más amplia y más más iba a decir conjuntiva pero no es eso la pieza más sustantiva tanto más que los edificios aislados y esa operación de diseño desde la ciudad es lo que en un proyecto como este se hace en el que se atiende tanto por ejemplo al valor de las alineaciones al valor de los pasos y en el que por ejemplo no sé frente a la torre del oro y para no competir con ella digamos que se elige esa entrada en ángulo esa entrada en ángulo que en cierto modo renuncia o a establecer una relación con la torre del oro que no sea otra que esa de fondo digamos de fondo en el que todavía se realce más la fuerza y la consistencia de prisma do decagonal del do decámono de la torre del oro el proyecto es un proyecto de texturas es ese proyecto de texturas que trata de de recuperar ese sentido de la escala venuda y esa digamos no sé frente a un momento en el que hoy los digamos la condición de monolitismo sea en lo que se refiere a los materiales o sea en lo que se refiere a los volúmenes esa condición simplificada frente a una situación en que la textura y la conjunción de materiales diversos hace del trabajo del arquitecto algo menos abstracto el siguiente proyecto es Atocha todos estos proyectos son proyectos de los años 80 y en cierto modo todos digamos insisten en este en este entendimiento de aquello que se construye como incluido inmerso en algo ya existente importantísimo Atocha dice bueno la continuidad como norma para entender tanto sea el crecimiento de los edificios como de la ciudad en el fondo Atocha claro el problema de Atocha era un problema extraordinariamente interesante desde el punto de vista arquitectónico porque era esta estación que se había digamos que instalado con completa autonomía de independencia se había quedado pequeña y entonces las vías había que ponerlas ahí entonces el proyecto lo que hace es transformar el acceso desde la fachada que mira lo que hoy conocemos como Reina Sofía y trasladarla aquí trasladarla aquí según un sistema de planos horizontales es un proyecto en el que la sección no es tanto el resultado de considerar el perfil cuanto el resultado de considerar de qué modo se superponen y se solapan y son capaces de estructurar y de organizar el movimiento en un edificio haciendo uso digamos del valor casi independiente y autónomo de esos niveles en realidad no es la sección digamos lo que define un edificio como este sino esa esa capacidad de analizar lo que va a ser el uso del edificio reconociendo la libertad de movimientos en esos niveles horizontales las imágenes del concurso de la imagen que están viendo ahí 15 es la que responde al dibujo que se presentó en el concurso y un elemento clave también que es el elemento del intercambiador que tiene el interés digamos de de reconocer cuanto la estructura de esa pieza rotatoria para que los autobuses se movieran en torno debía reconocer cuanto el haz de vías se recogía y por tanto de menos puntos de apoyo y menos intervenciones en lo que a cimentación se refiere iba creciendo hacia más adelante y a tocha que ahora objeto de una nueva ampliación en la que la hipótesis de lo que aquí se dice ha tenido que volver a confirmarse una vez más y a ver cuánto digamos lo existente es capaz de solventar y es capaz de soportar la entrada de las nuevas necesidades el aeropuerto de Sevilla es si introduce un elemento distinto estamos otra vez en en cuanto la arquitectura puede ayudar a las infraestructuras cuanto las infraestructuras hoy tienen una complejidad que no es exactamente aunque no responde tan solo a la simpleza en el mejor sentido de la palabra con que las grandes bóvedas metálicas del 19 resolvían los espacios libres y aquí un poco en Sevilla lo que me gustaría mostrar es cuánto bueno en un aeropuerto de escala media es posible introducir un elemento diverso en este caso en este caso yo quería ver mucho el aeropuerto como ese momento de tránsito del coche al avión y tratar al coche con más respeto y tratar al coche con más respeto convirtiendo el parking en un jardín o sea que uno llegase al aeropuerto y realmente no encontrase esa condición de verse maltratado cuando uno entra en esos silos de coches si uno pudiera llegar a hacer que se desprendiese del coche con esta sensación todavía de estar en esa Sevilla de naranjos y palmeras que recogen en esta escala más venuda del aparcamiento y que da paso a las salas de embarque y a las salas estas salas que en este sentido bueno pues se propone incluso también con una cierta voluntad polémica cuanto elementos arquitectónicos conocidos en este caso cúpulas tratadas si se quiere de un modo más irreverente en el modo en el que arrancan de esos complejos capiteles son capaces de servir a definir este espacio que reconoce también algo esta singularidad de la ciudad el azul de las cúpulas digamos que es un revulsivo frente al sol sevillano del pasar de un modo menos violento del edificio protector al medio ambiente en el que el sol prevalece es algo de lo que se buscaba en un edificio como este que da paso por otro lado a la isla diagonal un edificio en colaboración con Manuel de Solá Morales en el que el argumento que desarrolla el texto es en ver de como en las intervenciones urbanas de gran escala la noción de estrategia puede prevalecer sobre la decomposición de hecho claro esto llevaría un poco a discutir esta noción de la gran escala esta noción de la gran escala en la que a mi me parece que en tiempos modernos se ha abusado sin reconocer de donde viene o cuáles son las razones auténticas que empujan a pensar de este modo yo creo que la gran escala no viene tanto como a veces nos dice no sé el propio Renculjas no vienen tanto de una obligatoria complejidad a recoger en un edificio con capacidad de contenedor y de autonomía vienen a mi modo de ver más de cuánto no sé el cambio de escala lo traen el cambio de operadores económicos que en el fondo de una gestión prefieren una gestión unitaria y han trasladado a la arquitectura esa obligación de desde una gran escala repensar la ciudad y la arquitectura de ahí que como digo la noción de estrategia frente a la noción de composición la noción de estrategia aquí es el decir bueno estando asomados a la diagonal como estamos hagamos uso de ella insistiendo en el valor estructural que tiene y dejemos dejemos la la el solar sobre de Uimata para crear vamos para ofrecer otro tipo de edificio que provoque el rebote y entre tanto aceptemos el que la vía pase por debajo del edificio y aceptemos que las ordenanzas no permitían en aquellos momentos la altura y sí que el edificio se se dilatase y se se extendiese horizontalmente ahí es el el proyecto en el que intervenciones de raíz estrictamente disciplinar como es el son toda esta serie de retranqueos o como es la la mezcla más o menos efectiva de huecos de distintos tamaños o como son esas perforaciones continuas que conectan diagonal y el pequeño parque detrás son responsables del edificio un edificio que en cierto modo es curioso que en cierto modo estaba casi entrevisto la imagen de la izquierda es la imagen que muestra lo que era el edificio cuando no había nada en este concurso bueno las alternativas digamos que apuntaban más por por construir edificios en alturas independientes como son los edificios de la caixa de las torres de Coder y nosotros por el contrario digamos que reconociendo este valor estratégico y no compositivo pasamos a esta a subrayar la importancia de una vía como la diagonal esta vía como la diagonal que luego es capaz de reconocer de admitir ese cruce el próximo edificio si este digamos anterior nos ha servido un poco para detenernos en lo que son cuestiones muy generales esta de la escala la fundación Pilar y yo admiro nos lleva a una presencia del arquitecto mucho más personal y mucho más comprometida porque yo entiendo la fundación miró como una interpretación personal de la vida y la obra de un artista cabe para la arquitectura admitir este entendimiento más desde no sé desde un modo de sentir y de pensar que cabe calificar hasta de íntimo en el fondo yo lo que he estado diciendo aquí o lo que quería decir es que realmente la obra de Miró no podía digamos ofrecerse de una manera reglamentada la obra de Miró yo creo que a él le gustaba o me gustaría pensar que la entendía como esos momentos epifánicos aislados independientes sin conexión entre ella y por eso el edificio está roto está roto para permitir que las obras de Miró aparezcan aparezcan sin relación unas y otras en tanto en tanto que en el exterior el hecho de que la propiedad de Miró hubiera quedado literalmente rodeada y abusada por todas las construcciones en torno me animaba a proponer una lámina de agua sobre el techo de las salas que en cierto modo manifestase esa voluntad de establecer separación y distancia y que fuese también una especie de rescate del agua de la bahía perdida traída otra vez hasta entonces la obra de Miró se ve así se ve como digo discontinua al tiempo que las ventanas bajas fuerzan a esa relación con el jardín y niegan cualquier tipo de contacto con los vecinos menos queridos ahí se ve bien como la lámina de agua distancia otra vez una cuestión estrictamente arquitectónica en el auditorio de Barcelona de como en ocasiones la arquitectura reclama autonomía buscando entonces un centro en el que apoyarse para poder dotar de vida propia su trazado este es algo también muy poco frecuente en la arquitectura de hoy o sea la arquitectura de hoy trata frente a las arquitecturas orgánicas que han insistido en señalar el valor de un corazón o centro desde donde se entendiese como se ha gestado como crece un edificio hoy la la preponderancia y la prevalencia y la prevalencia dada la fragmentación hace que efectivamente huyamos del centro pero claro del centro no podía yo huir en una ocasión como esta si en general estaba diciendo antes que los edificios se ayudan con la presencia de sus vecinos en este caso donde en Sánchez de Barcelona empezaba a desflecarse y a perder su consistencia y apenas se había aliciente yo pensaba que el aliciente a lo mejor podía proporcionarlo este este meollo este digamos inicio del comienzo de un edificio como este que es esta linterna esa linterna que explica de una manera si se quiere habiendo introducido un orden de arbitrariedad que da sentido a los dos auditorios que da sentido a los dos auditorios otro punto que también hay que a lo mejor señalar aquí o bueno todas estas cosas que estoy diciendo están más o menos desarrolladas en el libro y a lo mejor basta con que aluda a ellas para que si alguno de vosotros estáis interesados encontréis digamos más con más extensión el argumento de lo que yo lo estoy haciendo pero por ejemplo a mí me gusta ver este proyecto este proyecto introduce la verdad es que a lo largo de una vida profesional tampoco hay tanta ocasión de de hallazgos o de introducir situaciones que no se conozcan yo creo que esta es una de ellas y de hecho luego se ha repetido muchas veces después de este proyecto desde alto hay esta tradición de poner auditorios juntos y de hacer que los auditorios convivan con un lobby o con un espacio común pero en este caso los dos espacios juntos están relacionados fundamentalmente con unos servicios compartidos que conectan directamente con las salas y que al digamos al deprimir las dos escenas permite el caminar alrededor de las dos salas el hecho de que el sótano de servicios común quede por bajo vamos de paso a las dos escenas pero quede por bajo de la línea de acceso permite esta conexión y permite entonces esta circulación alrededor del edificio es algo que luego utilizaré en San Sebastián pero que aquí aparece por primera vez otra vez de Palazuelo con una intervención que yo veo con gusto muy poca cosa pero sin embargo tan definitiva y tan en la que está tan presente el artista como es este el caso una construcción luego que recoge experiencias seguramente o caminos ya iniciados por Louis Kahn tanto dentro como fuera el auditorio seguramente también con con una deuda reconocida con un salón en lo que es la organización del mismo sin gente y esta es un espacio intersticial en la sala de cámara el proyecto de Thyssen por Nemisa es más un juego arquitectónico un juego académico si se quiere explicarlo es verdad hoy no sé pensando lo que tenía que decirles es cierto que seguramente a los usuarios no les interesa cuál ha sido el entretenimiento del arquitecto pero a lo mejor en una escuela no está más el reconocerlo y hablar de él y eso es lo que se dice acerca de cómo un edificio podría incluso debería haber sido haber sido la inversión de un proceso arquitectónico bueno no voy a entrar con todo detalle pero bueno si alguno de ustedes lo está lo podrá ver en el libro pero este es un edificio que comienza comienza construyéndose este pedacito de aquí este pedacito sobre la carrera de San Jerónimo y un poco más y luego en 1780 1770-80 y luego en sucesivas ampliaciones con Antonio López Aguado y su hijo Martín López Aguado que son van extendiendo primero llegan a adueñarse de toda la fachada sobre el Paseo del Prado y piensan que entonces este edificio que ha tenido su acceso desde ahí lo debe tener desde el centro y luego con una escalera monumental y una capilla y luego todavía compran este huerto y entonces en 1835 terminado ya por el hijo de Antonio López Aguado ponen toda la fachada del actual edificio o sea que es un edificio que se construye a lo largo casi de 50 años y entonces este edificio en 1978 lo compra la banca López Quesada y Moreno Barbera tira todo el interior perdón tira todo el interior del edificio bueno tira todo el interior del edificio convierte esto en patio de operaciones del banco y vuelve a entrar otra vez desde la carrera de San Jerónimo la entrada principal al palacio estaba donde otra vez la hemos llevado cuando se ha convertido en museo pero en realidad la entrada en 1978 se organiza en la entrada antigua colgando de la calle como era en cierto modo natural entonces solo se conserva la fachada que es una fachada muy hermosa de un con las diferencias que hay entre un auténtico maestro como Villanueva y un discípulo tiene todo todo el rigor y la sequedad de quien ha aprendido las cosas pero no han nacido de él y entonces lo que nosotros hacemos es habiendo recibido la fachada de Moreno Barbera lo que hacemos es volver a pensar el edificio y si el edificio en lugar de suponer que se hubiera entrado desde ahí se hubiera entrado decididamente desde aquí y entonces ya sabemos que va a ser un museo y ya entonces organizamos esta estructura para ciega mantenemos las crujías del edificio de primero en el que interviene Silvestre Pérez se introduce todo este todo este lobby importantísimo se hace uso de toda la fachada como ven una fachada más generosa de lo que en realidad corresponde al fondo donde la medianería ya da lugar a una situación más peculiar y diversa pero esto es lo que significa la inversión es como si ahora habiendo llegado a este estado final bueno y ahora que hemos llegado a este estado final ¿cómo haríamos si tuviéramos que pensar todo el edificio desde el principio habiendo ya alcanzado la solución en ese final y eso es lo que este proyecto hace en un proyecto en el que se insiste mucho porque realmente así lo lo siento y así esa ha sido la experiencia de observar las pinturas frontalmente nos ha llevado a que realmente la organización del edificio es una organización palaciega pero con esas salas que a lo largo del movimiento longitudinal paralelo a las fachadas permite disfrutar de esa frontalidad aquí Thyssen tiene también el valor de haber sido la primera vez que exploro este tipo de iluminación en salas esta es la sala del Carpaccio y aquí y esa sala del Carpaccio que digamos mientras estábamos dibujando mientras estábamos dibujando Thyssen todavía es el concurso de Estocolmo y casi cabe decir que se trasladan las experiencias de Thyssen pasan directamente a Estocolmo que veremos ahora este edificio extiende los asuntos planteados otra vez volvemos a lo personal y a lo íntimo puede un edificio construirse desde una metáfora literaria este es lo que o como me gustaría que se entendiese Wesley Wesley es un campus de una universidad femenina quizás una de las más conocidas en América y es en ella la arquitectura neogótica de los años 30 de 1930 es lo que más se ve pero en 1950 en 1955 o 1956 un arquitecto importantísimo Paul Rudolph construye este pabellón para biblioteca y pequeño auditorio y pequeño espacio para la colección del museo entonces una cosa que está lleno de ecos a un tiempo raiteanos italianos esas calinata esa digamos el atractivo que para los americanos tienen los espacios públicos italianos está seguramente presente aquí en este proyecto de Rudolph entonces este es un proyecto en el que casi el proyecto como veremos luego en algún otro proyecto que viene después se organiza sobre todo pensando de qué modo se concatenan los espacios externos nuestro edificio es ese nuestro edificio digamos transforma no transforma introduce un nuevo tipo de espacio menos digamos ligado a la experiencia de la naturaleza como hay en este cuadrangle de alto y trata de extender la escalera rudolfiana en un espacio más reducido pero eso no tiene nada que ver con la metáfora lo que ocurre es que vista esa imagen tampoco podía negarme a hacer algún comentario sobre ella el proyecto ahí está entendido yo creo que hay que verlo volviendo otra vez a esa imagen como si la idea de que las obras de arte que hay en una colección de una universidad americana tienen que ver con ese esos trofeos personales y biográficos que suponen la cesión de esas obras de arte a la universidad entonces para mí este museo es como un cofre un cofre gigante en el que todas esas obras que las alumnas han cedido al museo tienen que verse de vez y se ven de vez en ese ámbito en el que hay una compleja escalera que va permitiendo subir a espacios digamos a espacios con una sensación de misterio este es el nivel de entrada y esa escalera se desarrolla un poquito por los dos lados vas un poquito viéndolos todos y va introduciendo esa sensación de 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 interioridad de no sé de recogimiento en sí mismo del visitante del museo que de sala en sala va encontrándose con una sorpresa y esta escalera introduce una noción de ascensión que lleva desde el arte contemporáneo que estaría en las plantas más bajas al arte clásico que se produciría como una apoteosis en la planta más alta donde están los lucernarios y desde donde la que se tienen visiones al museo la escalera es de esta hilo conductor para el despliegue o para establecer una versión de la historia del arte que acompañe por otro lado a esta voluntad de hacer de todo el museo ese cofre que guarda las reliquias o las memorias de las alumnas el museo se montó así pero este ha sido un museo que luego en los 15 años de vida que tiene el nuevo director ha trastocado el orden no sé a mí me gusta más verlo asociado a lo que yo les decía de llegar desde el arte contemporáneo al arte clásico que hacerlo de un modo más con una cronología más naturalmente desplegada más 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 Gracias por ver el video.